Nulo, va a ser nulo el voto, por ejemplo, de aquella persona que decida votarlo usted como candidato a intendente o el voto también para el primer legislador. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, sí, es un problema. Realmente es un problema, lo estamos analizando. Toda la publicidad que se hace, se hace acerca de que votando un solo casillero se vota a lista completa. Nosotros tenemos una desventaja porque nuestra gente y la gente mayor que no entiende bien cómo es el voto, votando lista completa queda como voto en blanco. Ese es el problema que tenemos. Y bueno, no hay forma de ir en contra de la ley, en contra de la justicia, pero verdaderamente nos están perjudicando con esta forma de decidir, porque esto es una decisión electoral. Ahora, ¿qué se aduce? Porque es cierto que Enrique Cela murió, pero usted que es el candidato a intendente y el primer legislador, está en vivo. Acá el problema es que eso es lo que establece la ley electoral, que si se vota de esa manera, ¿se lo va a considerar voto en blanco? Eso es lo que ha decidido la jueza electoral, sí, sí, es así. La jueza electoral, ayer la escuché yo, decir que quien vote lista completa se considerará como voto en blanco. O sea, no es un voto nulo, pero sí es un voto en blanco. O sea, que a ustedes lo que les queda es trabajar educando a la gente cómo tienen que votar en la lista 6 si es que los quieren votar a ustedes, nada más. ¿No les quedaría otra alternativa? No queda otra alternativa de que la gente vote por cada casillero con una cruz, como antes cuando se cortaban las boletas. Es la única forma que tenemos de nosotros recibir el voto. Sería bueno que la justicia pueda rever esta situación. Sería muy bueno que un voto lista completa sea válido. Eso sería lo más importante. No sé si la justicia tendrá tiempo de rever esta situación o no. Pero realmente es algo que nos favorece a toda la gente del país que hemos trabajado fervientemente para que nuestros proyectos tengan validez y puedan ser concretados en la realidad de la sociedad. Bien, Manuel. Proyectos. Hablando de ese tema, ¿qué es lo que ustedes proponen? Bien. La seguridad, una de las cosas que más nos está afectando a los cordobeses, tenemos la posibilidad a través de una dirección de policía barrial municipal, vigiladores que controlen las calles de nuestra ciudad, ajuntando a cámaras de seguridad, que este es un proyecto que ya hace tiempo ha sido presentado como uno de los proyectos viables. En el área de salud, ¿ustedes están proponiendo ponerle fin a las guardias de 24 horas, los dispensarios? ¿Por qué? Sí, es un reclamo que hace muchos años que viene llevando a cabo la municipalidad de Córdoba. La gente de salud está pidiendo que las guardias, y bueno, 24 horas de guardia, son desgastantes mucho más a los médicos. En los hospitales de urgencia, por ejemplo, donde el trabajo es arduo, continuo, sería muy importante que podamos hacer que la guardia de cada hospital municipal y de los dispensarios municipales sean de 8 horas por turno.